Poder Equino, el poder de un campeón Se jugó en Cadereyta El Futurity del año Resentaron a la lumbre Con registro americano No moicará su calcuta Pa' despistar al contrario Venía de Ramos Arispe El Espano de Coahuila El de la Cuadra Teque Muy famosa y conocida Tomás Gutiérrez su dueño Y Manuel Fierro la cuida Fueron casi cien potrillos Buena bolsa repartir Primera eliminatoria Muy duro fue su fin Sabían los conocedores Que el campeón saldría de ahí 7, 8, 9, 10 Vámonos de Vivo No, ya no Vámonos de Vista Vámonos de Vista ¡Gracias! Primera eliminatoria y muy duro fue su hit Sabían los conocedores que el campeón saldría de ahí Ese día en el Tejano al cardenal presentaron Era el amplio favorito y en la Calcuta el más caro Landeros monto a la lumbre y en las trescientas ganaron Música De cuadras muy importantes se llenaron las seis puertas La semifinal del Tejano la ganó con Luz la yegua Y de los seis finalistas la tercera más ligera Música De regreso ya en su cuadra Tenían que bajar en su tiempo La cuidaban día y noche porque había mucho Quiero agradecer a la Cuadra 2 Junior por haber puesto la confianza en mí Para representar a la China Agradecida con Dios, con todo el equipo Hicimos un gran equipo y me reconocimiento para Ángel El Jockey y el médico Damián Herrera Gran equipo, señores La suerte es de quien la busque y de quien la trabaja ¡Pura China, señores! Y no subestimen a la China Como yo, con un moro muy bonito Salió quemando la lumbre y la ganó desde el brinco Música Unos gringos en ruidoso dicen se están lamentando No confiaron en su suerte Como Luis y Reginaldo Ya es campeona mexicana Y su historia va empezando Poder Equino El poder de un campeón